Solo sé que yo sí ganaré, ey Solo sé que yo sí ganaré Si no estás conmigo, then just get out the way, ey Yo ya he conocido lo que es perder En el momento no es eso estará al revés, ey En México y en Arizona, yeah, we do it the best Porque el talento que uno tiene viene del Wild West Fui mandado por Diosito, guess I am heaven sent Pa' robarme la corona de raperos de ayer Nunca he conocido un dólar que no me cae bien La única terapia que tengo es pluma y papel Bendecido por lo que soy, no por lo que voy I'm a hustler, baby, you know that I'm making noise Me gusta hacer la feria, no me importa dónde estoy And to the homies, get a spot, then shout out all my boys Seguiré siendo yo hasta que llegue mi fin El propósito que tengo lo voy a cumplir Only got one life, yo tengo que sobrevivir Every song that I make se converte en un hit He estado muy dedicado, I cannot really quit Por eso todo lo que hago, coming out with a J Pero me ha costado caro, no mento a M, ey Wow, yeah, yeah, yeah Pero me ha costado caro, no mento a M, ey Wow, yeah, yeah, yeah Solo sé que yo sí ganaré Si no estás conmigo, then just get out the way, ey Yo ya he conocido lo que es perder En a moment's notice, eso estará al revés, ey En México y en Arizona, yeah, we do it the best Porque el talento que no tiene viene del Wild West Fui mandado por Diosito, guess I am heaven sent Para robarme la corona de raperos de ayer Esta pasión que yo tengo es adicción Mucho tiempo invertido en esta visión Pero solo porque yo tengo la ilusión De llenar escenarios con luz, cámara y acción Mucha gente no me entiende el movimiento Pero cuando pegue se quedarán quietos Porque sé que soy el paquete completo No hay nadie que me gobier lo que tengo I don't act like I notice, but I came in notice De tanto sufrimiento la vida made me a poet Now it's necessary to come out and really show it Sé que están me han emputado los farsantes Porque no son la delante sin espaldes No salirna de su lucha, pase lo que pase Solo tú fuiste criado para no arranjarte Solo sé que yo sí ganaré Si no estás conmigo, then just get out the way Yo ya he conocido lo que es perder En el momento no eres de sostar al revés En México y en Arizona, yeah, we do it the best Porque el talento que no tiene viene del Wild West Fui mandado por Diosito, guess I am heaven sent Para robarme la corona de raperos de ayer Lo, lo, lo life on the mix